Quiere decir entonces que la computadora se tiene que proteger de inducciones electromagnéticas. Y estas inducciones electromagnéticas se producen por componentes que tienen bobinados. ¿Quién tiene bobinado? Los inyectores. ¿Quién tiene bobinado? Las bobinas de encendido. ¿Quién tiene bobinado? Una válvula EGR. ¿Quién tiene bobinado? La válvula EVAP. ¿Quién tiene bobinado? El alternador. Estos componentes pueden generar campos electromagnéticos muy fuertes. Campos magnéticos que se pueden convertir en tensión. Y estas tensiones pueden viajar hacia la computadora, si son muy grandes, y entrar al microprocesador y reiniciar al micro. Eso se llama un round of reset. Que el voltaje reinicia al microprocesador y lo apaga como si tú estuvieras cerrando contacto y abriendo contacto. Quiere decir entonces que si alguien te puso una bujía como una resistencia cerámica que no corresponde a la bobina, puede generar una inducción tan fuerte que esto viaja por tierra, va a las computadoras y el carro se va a apagar como si te hubieran cerrado el contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!